Y entonces, ¿quién empieza el stream? Estoy esperando los saludos en el chat. ¿Dónde están mis saludos? ¿Dónde están? ¿Quién empieza el stream hoy? Yo no tengo ganas de iniciar. No tengo ganas de saludar, así que van ustedes. Yo siempre saludo primero. Van ustedes. Disculpenme por la sala de espera un poquito más larga de lo normal. Estaba haciendo algunas cositas. Ahora, también yo avisé que el stream iba a ser a las 9 y 15. Y lo empecé a las 9 y 20 y tantos. Así que la sala de espera realmente no fue tan larga. Lo único que yo decidí empezar la sala de espera antes de la hora pautada para el stream. Lo que quiere decir que la sala de espera fue de aproximadamente unos 6 minutos. Así que nada de qué llorar. ¡Nada! Bienvenidos a todos a un nuevo stream. Tengo que empezar a decir esto en todos. Recuerden que cambiamos la agenda de los live. Acá en Twitch, en vez de ser lunes y jueves a las 8, ahora va a ser lunes, miércoles y viernes por la noche. Lunes y miércoles a las 8 o los viernes, me guardo la hora para yo definirla. ¿Por qué? Porque los viernes son como más chill, más tranquilos, pero le damos con todo. Y hoy quiero hablar de los nuevos Air Jordan 4 Mamanie que vienen para este 2024. Los Cremita que deberían ser un poquito similares a estos. Quizás materiales, no lo sé. Tampoco se logra ver al 100% por la foto y pues ahorita lo hablaremos a detalle y veremos qué tal están. Esto es Jordan 4, un nuevo proyecto de James Whitner. También en Fashion Week, Nigo mostró una playera con el logo de Nike. También quiero hablar un poco del sneaker que debería salir pronto con él. Tenemos fotos mucho más detalladas de los John Man Jack que van a salir pronto, de los que tienen el Sush rojo. Yo pensaría que esos no serían los que se lanzarían, pero puede que sí. Y otras cositas más porque Complex lanzó una lista de los mejores. Travis Scott, un rank de mejor a peor. Entonces también quiero comentarlo con ustedes. Braulio, gracias por la suscripción. Te mando un abrazote. Feliz de formar parte de esta comunidad. Gracias a todos los que me acompañan por acá siempre en los streams. Gracias también a Lutz por los 8 meses. Entonces, feliz aniversario, mesiversario y buenas noches. Buenas noches para ti. Espero que estés muy bien, papi. Y Angelito Palitos Chinos, te quiero mucho, Lor. Gracias por hacer más a menos mis días. Gracias a ti por disfrutarlo. De verdad, me hace feliz. Me alegra los días también. Ahora, Braulio, de verdad, muchas gracias a ti por formar parte de esta comunidad y por estar acá. Buenas, Lor. De nuevo por aquí, ¿alguna recomendación de tenis cómodos? Yo te recomendaría 9060 o New Balance 990v6 o los El Cayano 14, alguno de esos pares. Creo que en todos los streams me preguntan sobre pares cómodos. Y usualmente les doy las mismas recomendaciones. Es que son de los más cómodos que yo he probado y creo que son de las mejores opciones definitivamente. Y bueno, decidí traer el par porque muchas veces hablamos de las nuevas colaboraciones y de los proyectos, los productos que vienen. Y a pesar de que yo tengo las versiones pasadas o las colaboraciones pasadas o algo que tenga que ver con el contexto, no suelo traerlo. Y creo que eso es un error. Debería traer más seguido los pares aquí a cámara y hablar de estas colaboraciones que salieron hace unos años pero que siguen siendo relevantes. Y que es importante mostrarlas y detallarlas en comparación con lo que va a salir nuevo con los Jordan 4 Mamanieh de 2024. ¿Qué tan bien ha envejecido este Jordan 4 Mamanieh para ustedes? ¿Les gusta más hoy en día? ¿Les gusta menos? ¿Lo sentían mejor antes? ¿Qué tal? Yo creo que ha envejecido muy bien. Y para mí es el mejor par de Mamanieh que ha salido hasta el momento. Porque curiosamente antes yo prefería los Jordan 3 pero creo que estos son mejores. Creo que son más importantes. Creo que fue un gran timing cuando se lanzaron. Fue una gran sorpresa. La calidad de los materiales es muy buena y es extraña en un Jordan 4. Nunca había visto este material antes. Y creo que se ven muy bien. Sobre todo con lo que estamos viendo este año que viene mucho zapato, mucho sneaker elegante, mucha zapatilla como elevada. Y creo que estos Jordan 4 se sienten de esa forma. Está mejor, ¿verdad? Mejor hoy en día. Yes. Chipotle dice que se lo va a armar pero trae menos feria que niño de la calle. Entonces no te lo armes, papi. No compres si no tienes money. Que bueno, hablando de dinero. Saben que hay algo que yo no he hecho. Quién sabe por qué. Simplemente por resistencia. Pero es que yo desde hace un tiempo había tenido contacto con Farfetch directamente para trabajar en su programa de afiliados. Entonces ya me contacté otra vez con ellos para poder hacerlo. Porque al final siempre estamos viendo productos ahí y creo que estaría bueno que a la hora de ustedes comprar a través de la plataforma puedan apoyar. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es importante que cuando tú estás en el programa de afiliados de Farfetch te envían con anticipación información sobre los descuentos que vienen. Y resulta que el 22 de enero vienen unos descuentos del 70% más un 20 extra en algunos artículos seleccionados en Farfetch. Entonces, ya le estoy poniéndole ojo a la bomber. A ver si de repente me toca de suerte que le metan un 70% de descuento y hasta se permita un 10 extra o que le metan un 60 más un 20, lo que sea. Estaría increíble, ¿no? Estaría increíble. Los 1906... Todavía no vamos a hablar de eso. Pausa, pausa, pausa. No. Pausa. Pero sí, estoy emocionado por eso. Estoy emocionado por eso porque puede que la bomber que tanto quiero y que hemos estado hablando sobre ella en los últimos streams, puede que de repente la rebajen. Y puede que tenga sentido comprarla. Ya veremos si valió la pena no lanzármela en 24S esta boutique de Louis Vuitton. Que en realidad no es de Louis Vuitton, es del grupo LVMH, que al final es la misma mierda. Por acá está The Special Pages que dice Un saludo al Toti. ¿Qué pasa? Que hoy en FIFA 24, en EAFC 24, empezó el evento de Team of the Year, el equipo del año. Tanto femenil como masculino. Y también de íconos. Entonces, hoy fue una locura en FIFA, una locura en EAFC. Hay personas que han estado guardando sobres desde hace meses. Y justamente Pedro, que guardó algunos, hoy le tocó un Team of the Year. Le tocó una chica estadounidense que juega en el Portland, si no me equivoco, que la carta es 95. Se llama Smith. Está increíble esa carta. Por cierto, Pedro me escribió ahorita que es buenísima, cinco estrellas, piedébil, todo esto. Para los que sepan de FIFA, God. Le tocó un Toti a Pedro hoy. Yo abrí sobres de Food Champions y nada. Que algo importante es que quedé 18-2 en Food Champions. Me los lancé los 20 partidos seguidos. 18-2. Cada vez mejorando. Cada día mejorando. Ahora, yo pensaba que podría haber quedado 19-1, pero no pude. El último partido lo perdí. Fue una lástima. Farfetch en febrero. 98% de descuento, mi gente, se está cayendo mi empresa. Ayuda. ¿Creen que sea por eso? Yo no creo que sea por eso. Creo que es normal que las marcas de ropa, de moda, estas tiendas que tienen que ver con la industria y el negocio de la moda pongan descuentos en el mes de enero porque es un mes sumamente lento. O sea, yo no creo que en enero haya muchas ventas porque ya la gente se gastó el dinero en diciembre, noviembre, aguinaldo, tal, 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 y en enero la gente está chill, tranquila. Regresan al trabajo, los niños regresan a la escuela, regresaste de vacaciones, ya no es lo mismo. Entonces, tiene sentido que pongan descuentos en enero y fue lo que yo les comenté cuando inició el año que me parecía extraño que los descuentos de diciembre que en algunas páginas habían, los quitaron el primero de enero cuando en realidad en enero es donde más se necesitan. Pero bueno, ya ven que Farfetch va a poner unos buenos descuentazos en los próximos días y lo veremos el lunes. El lunes. El lunes cae 22. Ta, 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 ta. Así es. El lunes, en el stream vamos a ver qué piezas hay interesantes en estos nuevos descuentos de Farfetch que va a estar bueno. Pero sí, ya Jorge nos había compartido un artículo que hablaba de la crisis que hay actualmente en todas estas, todos estos negocios como intermediarios entre retailers y el consumidor como es Farfetch, como es Yux, como es Essence y todos estos. Que en realidad Essence es un retailer más que todo. pero sí, al parecer tienen problemas financieros, problemas económicos. No sé tanto del negocio como para hablarlo a detalle. O sea, no sé la razón por la cual el negocio no sea rentable actualmente. Porque yo pensaría que debería hacerlo. Pero no sé, quizá tengan que subir sus precios, sus comisiones, no sé qué coño. Porque al final cuando tú compras un artículo en Farfetch estás comprando en un retailer que está en alguna parte del mundo y Farfetch se lleva una tajada de eso, se lleva una parte por ellos conseguirle el cliente a la tienda básicamente. Entonces son un intermediario. Pero no sé, no sé por qué no es tan rentable. Es raro. No solo los e-commerce, también las marcas de lujo están siendo más agresivas con sus descuentos y promociones. Bueno, depende de cuál marca de lujo, ¿no? Porque realmente en los últimos años todas las marcas de lujo han crecido. En realidad en la pandemia fue cuando más crecieron y cuando mejor les fue. Uno pensaría que es todo lo contrario porque uno diría ah, en la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas estaban con esta incertidumbre de qué iba a pasar con el mundo, de repente no tenían ahorros, personas enfermas, muchos gastos, pocas oportunidades, no se podía salir de casa, tal y tal y tal, malos momentos en general. Y a pesar de eso fue el año en el que más creció el mercado del lujo. ¿Por qué es eso? Porque cuando las personas están en sus peores momentos es cuando más acuden a este tipo de cosas, como a cosas que los entretengan, que los haga felices. Entonces, dicen, fuck, mi vida es una mierda actualmente, no puedo salir de casa, pero qué bonita está esta bolsa de Virgilablo. Y la compraban. Y eso pasó también con los sneakers. Y también pasó con el entretenimiento. Por eso el contenido en redes sociales explotó en el año 2020. Sobre todo los streams acá en Twitch no eran tan comunes antes del 2020. O sea, por lo menos no había tanta audiencia viendo lives. Entonces, es chistoso cómo funcionamos como seres humanos. Se le llama economía de YOLO, o sea, solo se vive una vez y a la gente ya no le importa errar y se están gastando todo su cash. Exacto. Y también tiene que ver con que en Estados Unidos dieron como este dinero de incentivo y muchas personas se lo gastaron en eso, en lujo, en ropa, en un par de tenis, lo que sea. Yo siento que las marcas de lujo están decayendo porque ahora hay marcas emergentes con buena calidad, buenas siluetas y buenos precios. No creo que sea así porque hay mercado para todos, sin embargo, yo creo que a largo plazo las marcas de lujo sí se verán afectadas por todas estas marcas pequeñas, independientes, emergentes que están haciendo mejor las cosas que te ofrecen más por lo que estás pagando por calidad-precio básicamente. O sea, porque las marcas de lujo te venden un producto que a ellos les cuesta hacer 100 dólares en 3 mil dólares y es un markup absurdo. En cambio, una marca emergente de repente le cuesta algo fabricar los 100 dólares y te lo venden en 500, 600 que es un margen normal en la moda. Entonces, sí, puede que de repente se vean reemplazados a largo plazo sobre todo si no innovan en sus diseños y no hacen cosas distintas más que colocar el fucking logo. Pero igual, siempre habrán personas queriendo comprarlo Ybiton, Dior, Ferragamo, todas estas marcas porque son un símbolo de estatus y de éxito. que bueno, esto lo hemos hablado también bastante en los últimos streams y esa barbita dice Percy ¿qué te pasa con mi barbita señor Percy? ¿no te gusta? ¿no te agrada? ¿qué hago con ella? No me he echado el minoxidil, se me olvidó el otro día, ya me lo tengo que echar. Pero bueno, no quiero entrar otra vez en tema barba porque también lo hablamos en uno de los últimos streams. Ahora, ya que estamos hablando de lujo, tengo unas cositas, algunas noticias rapiditas, cortitas, pequeñitas de Louis Vuitton sobre todo porque salieron más imágenes de las nuevas Timberland de Louis Vuitton y ahora sí podemos ver bien la silueta. Se nota que está rediseñada, también la suela pareciera traer como un material distinto. Este es una de las versiones porque hay otras que vienen con el monograma en toda la piel en la parte superior. Acá solo lo traen el collar y luego la cara interior curiosamente viene con un cierre que esto es un detalle muy práctico. Aquí las personas dicen es que es un detalle innecesario. No lo creo porque para ponerte las botas es mucho más fácil, ¿no? Para meter el pie bajas el cierre, no tienes que tocar mucho las agujetas y ya está. O sea, creo que es un detalle práctico y creo que el cierre de Louis Vuitton se ve bonito. Aquí está la suela hecha en Italia. Acá confirma que están hechas por Louis Vuitton, fabricadas por ellos y aquí están los dos colores que en realidad puede que se lancen más colores pero son dos de los que hemos visto, las negras y el color original que muchos pensaban que solo se iban a lanzar en este color porque recientemente les mostré todas las versiones que habían que hay como seis siluetas distintas. En realidad no son seis, son como cuatro siluetas distintas. Acá vemos que también hay otros colores y en full negro no me gustan tanto como en el color original característico de la bota Timberland pero pues igual está chévere. Jun tenía unas botas así Timberland negras que ya después se las regaló su hermana porque las tenía todas fucked up. Estas imágenes son las mismas y aquí está la otra versión que viene con el monograma que también lo habíamos visto ligeramente pero aquí se ve en pie y puede que este termine siendo el más popular. Es como si fuese una réplica pero no es una réplica. Farrell Williams validando la estética pirata que hemos visto durante décadas en mercados y que las personas han hecho en las calles. Está muy curioso eso. Aquí está lo de Nigo que salió al final del show con una playera en realidad pareciera ser como una cruneck que dice Nigo con el Sush. Recuerden que Nigo pasó de Adidas a Nike y este año debería salir su colaboración. Traen los pies unos Louis Vuitton trainers pareciera ¿no? Es que Nigo apoyando a Farrell y Farrell apoyando a Nigo porque también en su show traía una playera de Human Mate. Está bien. Se andan haciendo promoción. Todo lo que he visto de Nigo con Nike como que nada me ha interesado mucho porque si no lo recuerdan ya había salido una imagen del calzado que son unos Air Force 3 Low que esta sería como su potencial colaboración. Entonces hemos visto esa cruneck y estas zapatillas. No me gustan mucho pero me gustaría ver qué más hay acá porque hace poco también les comenté que viven una colaboración de Asics con Kenzo. Al final Nigo es el director creativo de Kenzo y esta foto que les estoy mostrando donde sale Nigo con la de Nike fue al final del show de Kenzo de Fall Winter 24 en Paris Fashion Week. Entonces vamos a ver qué más vendrá con Nike. Por cierto he estado viendo algunas piezas de esta colección de Kenzo y está muy cool. Miren este chaleco que me recuerda muchísimo a Entire Studios o me da vibras de Yeezy también y luego los guantes están hermosos. O sea me gustó lo que vi en este show de Kenzo por lo menos las imágenes que han circulado en redes sociales cuidado cuidadito me está gustando Kenzo me está gustando lo que lo que hace uy y esta varsity jacket cuidadito está linda full cuero y pareciera que la parte media el torso está hecho de lana tiene la cape de Kenzo Paris la florecita muy muy linda esta seguro es una prenda sumamente costosa pero me gustó como se ve se ve linda se ve muy elegante también este año hemos visto mucho estos colores como naranjosos estilo piel natural que tiene sentido otra cosita que pasó en Paris Fashion Week es que Com de Garzón mostró unos Nike Air Max TL 2.5 constantemente Nike y Com de Garzón están colaborando y creo que a veces está bien en lo que hacen y vale la pena y hay muchas veces en las que no y esto no lo sé no estoy tan seguro me parece demasiado simple demasiado básico que por cierto aquí en el fondo aparece Salehi Benburi con sus nuevos Juniper aquí está el calzado que más resalta de esta foto ahí anda Salehi bueno no sé no sé qué tal eso esos Timberland y Louis Vuitton son del mismo color de la colaboración con Nike en los Air Force es como el color perfecto de Louis Vuitton y también el color perfecto de las réplicas color perfecto de Louis Vuitton realmente la tonalidad como clásica original de las Timberland tampoco es como muy Louis Vuitton pero sí conecta o sea tiene sentido y por eso creo que la colaboración se siente bien se siente orgánica no se ve como muy forzada ni nada la cuestión es que también es muy simple y es lo que les estaba diciendo el otro día creo que recientemente han salido unas cuantas colaboraciones de Timberland que son mucho más creativas y tienen más propuesta que esto sin embargo toda la historia y la herencia que tiene una marca como Louis Vuitton hace que esa colaboración en las Timberland sea relevante hablo del color marrón oscuro con dorado ah ok el del monograma ese ese no sé qué tanto me gusta yo prefiero el color original de las Timberland ese marroncito con monograma que es como el clásico de las bolsas de Louis Vuitton no lo sé pero bueno no quiero seguir hablando del tema porque en los últimos streams ya lo hicimos y no tiene sentido que sigamos hablando de Timberland con Louis Vuitton esperemos que cuando se lance no esté tan caro y otra cosita que quería comentarles es que tengo muchas ganas de comprarme los Adidas Predator versión Lifestyle que en realidad no es Lifestyle sino son más como para cancha indoor o como para para fútbol sala o algo así pero siento que estos se podrían usar para el día a día porque tienen cápsula de media suela a suela como de samba y están cool están cool necesito unos Predator así no solo para jugar sino también para usar necesito esto están lindos ¿no? están lindos están lindos obviamente se ven muy futboleros que esa es la idea ahora vamos a pasar al tema más importante de este stream porque yo les comenté desde inicios de este año que uno de los pares más esperados era la nueva colaboración de Mamanié en los Air Jordan 4 pero no sabíamos cómo se iba a ver y los últimos que se lanzaron fueron estos los Air Jordan 4 Mamanié que terminaron siendo muy distintos a los que todos esperaban terminaron asombrando porque es una combinación de colores distinta a lo que habíamos visto de James Wittner los materiales también son distintos se ven muy diferentes a cualquier otro Jordan 4 y se ven elegantes y yo honestamente creo que han envejecido muy bien y pues resulta que los nuevos que vienen siento que son como una versión de estos pero en otro color porque igual por la imagen no podemos saber exactamente cuál es el material pero sí pareciera ser el mismo ¿no? y me recuerda un poco este par a las las ejecuciones que ha hecho Ender Scheme no sé si lo han visto Ender Scheme que es esta marca japonesa que hace como las versiones de las siluetas todas hechas de piel como en color piel esto tiene esa vibra y también me recuerdan un poquito a los Jordan 4 Off-White que por cierto la media suela suela creo que es idéntica ¿verdad? o sea miren esta media suela suela miren eso y miren esta creo que es idéntica creo que es idéntica quizá la tonalidad de acá atrás cambia ligeramente pero es lo mismo parece una versión de Ender Scheme o un Jordan 4 Off-White junto en fusión con el Jordan 4 a Mamanie que ya se había lanzado antes ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué valoración le dan? que así se ven en un outfit los traía James Whitmer recientemente esta foto no sé dónde la tomaron muy probablemente en Paris Fashion Week y la parte trasera sí pareciera ser translúcida sí sí pareciera traer como el Nike Air translúcido la media suela suela es igual que los anteriores y color cremita en realidad es como un beige rosadizo en toda la parte superior creo que se ve muy bien creo que se ve muy muy bien además es un color hasta más versátil que estos y me gustó más de lo que esperaba porque igual la imagen que había salido a principios de este año o a finales del anterior era como el característico patrón de colores de los Jordan 4 pero esto no es así parte superior es como full monocromático y luego la media suela es lo que le da como un poquito más de contraste Chipotle dice ¿qué hablas? el café es muy versátil esto no es café esto es un color moradizo o sea esto es moradito esto ni siquiera es marrón es como un marrón moradito con una tonalidad muy rosita entonces esto no es tan fácil de vestir como esto definitivamente al final es la misma silueta eso se ve café coño estás estás daltónico señor Chipotle ese color se llama moff sí es como una tonalidad moff como los G700 moff así es ve bien el talón tiene una A ya o sea me imagino que uno tendrá la A de Mamanié y el otro tendrá el Nike Air acá no logro ver nada o sea si ustedes ven aquí una A pues yo no lo veo o sea yo solo veo que hay un pull tap translúcido eso sí lo noto pero por lo demás no ahora otro detalle es que el guardafango delantero este panel está hecho de piel craquelada piel rota piel fracturada me gusta creo que se ve bien porfa puedes reaccionar a un video de lo que está pasando en Ecuador porfa saludos desde Ecuador a ver señor caps papi como estás gracias por los 50 bits reaccionar a un video de lo que está pasando en Ecuador pero a ver depende del video porque yo sé que lo que está ocurriendo en Ecuador actualmente es fuerte está heavy está crudo porque sé que ha habido mucha violencia en las calles y han habido asesinatos y todo eso entonces pues realmente tampoco es un tema que tenía planeado para este stream y no es algo que que tampoco toque mucho en los streams porque no suelo hablar mucho de temas políticos pero sé que Ecuador ahorita está muy inestable y está inseguro cast 23 lanzó x50 bits busque uno que no sea heavy que sea normal bueno yo no voy a buscar cast porque a ver yo lo que sé que es lo que lo que está pasando en Ecuador es que tiene que ver con temas políticos y tiene que ver con la derecha y con la izquierda y con el presidente actual y con Rafael Correa que estaba antes y toda esta situación política que lleva años y años y años y realmente hablar de eso en un stream para personas que no tienen ningún tipo de contexto ni ningún tipo de conocimiento al respecto no veo que tenga tanto sentido o sea yo sé que lo que está pasando es heavy pero es lamentable que realmente en prácticamente casi todos los países sudamericanos hay problemas políticos estaba pasando en Argentina pasa en Perú pasa en Ecuador pasa en Venezuela que es mi país y es una mierda pasa en Colombia pasan prácticamente todos los países sudamericanos o sea pareciera que no pudiese haber orden y no pudiese haber un poquito de decencia en la política de estos países pero es que al final los políticos son un reflejo de la sociedad un reflejo de la población un reflejo de los habitantes un reflejo de los ciudadanos entonces los políticos son mierda al igual que la mayoría de la gente lamentablemente es que es así ya está un montón de gente ignorante que vota gente de mierda pues ya está entonces eso es lo que está pasando en Ecuador y eso es lo que está pasando en casi todos los países sudamericanos ya está lo que está pasando con Nayib Bukele es una locura es una locura o sea el hecho de que El Salvador haya pasado de ser uno de los países más peligrosos en el mundo ahora a uno de los más seguros de Centroamérica en pocos años no tiene ningún tipo de sentido y digo que no tiene ningún tipo de sentido para bien son de esas cosas que demuestran lo mal que lo hacen los políticos en el resto de los países ahora también la cuestión de Nayib Bukele es que es una situación como muy específica y como hasta complicada de conversar porque por ejemplo siento que muchas de sus políticas son como muy autoritarias y la idea es que todo esto se pueda lograr con democracia pero pareciera que no se puede pareciera que no se puede pareciera que la democracia en algunos casos no permite que los países puedan mejorar porque al final pues la mayoría de las personas que votan son personas ignorantes y entonces es un peo es un tema curioso pero al final yo creo que la democracia es lo que debería regir en todos los países porque la alternativa no funciona la alternativa es mucho más injusta entonces es complicado a ver por acá Ari compartió un video una review el sneaker más esperado del 2024 del señor los tenis de Mao ¿quieren que veamos esta review? que coño aquí sale la publicidad de R&B ni siquiera se puede saltar dios necesito youtube premium lo necesito dale con todo podemos verlo ya vamos a verlo vamos a verlo ¿por qué no? bukake está malito nunca había escuchado a alguien que le dijese bukake ese es el nuevo Jordan Bread sí este es el Jordan 4 Bread Ray Majin que va a salir en el próximo mes de febrero así es podemos ver esta review ahora ¿quiero verla de una vez? no lo sé porque no hemos ni siquiera cerrado el tema de los Jordan 4 mamania nos desviamos un poquito hablamos ligeramente de política no me gusta mucho tocar temas políticos porque yo honestamente con el pasar del tiempo he llegado a la conclusión de que si tu país está en la mierda y no puedes hacer nada al respecto y no está en tu control es mucho más fácil irte a otra parte del mundo donde puedas tener más calidad de vida y ya está porque eso es lo bueno de que vivamos en un mundo globalizado donde compras un vuelo y te vas a cualquier parte del mundo y experimentas y tienes nuevas cosas conoces nuevas culturas conoces nuevas personas y al final de eso se trata la vida también de experimentar o sea yo la mentalidad patriota de quedarte en un lugar toda tu vida me parece sumamente aburrido sumamente aburrido independientemente de si en tu país te está yendo bien o no es sumamente aburrido estar toda la vida en el mismo lugar cuando existen tantos lugares tan distintos con ecosistemas completamente diferentes con idiomas completamente distintos o sea no sé me parece tonto eso entonces ¿dejarás México? claro que sí al igual que en algún momento salí de Venezuela yo quiero vivir en Europa y no solo quiero vivir en Europa sino que quiero vivir en Asia me gustaría vivir en Japón un rato me gustaría vivir en España un buen rato me gustaría vivir en algún país nórdico un buen rato esos son los tres países que más me llaman la atención actualmente para vivir unos años creo que estaría bueno y creo que eso es lo que enriquece la vida el poder tener todas esas experiencias el abrir tu mente y decir fuck conozco tanto como viven los japoneses como viven los europeos como viven los sudamericanos y al final cuando ya estés viejito cuando ya tengas 60 70 años seguramente encontrarás tu hogar el lugar donde quieras pasar tus últimos años que diga fuck yo de todos los lugares en los que he vivido a lo largo del mundo el que más conectó conmigo o con el que yo más conecté fue este creo que eso es lo lo que más me gustaría yo me vine a vivir a Estados Unidos por gusto y me parece trabajo como esclavo sáquenme de aquí yo sé la cultura de trabajo de Estados Unidos es estúpida me parece estúpida el hecho de de trabajar tanto y en realidad esa misma cultura está acá en México y lo hablamos el otro día cómo puede ser posible que tú entres a un trabajo y te den 12 días de vacaciones al año eso me parece surrealista o sea eso a mí me parece una condición que nadie debería aceptar pero yo sé que al final pues se acepta porque todos trabajan para comer porque lo necesitas porque es tu sustento obviamente pero son condiciones que son estúpidas o sea no puede ser posible que te den 12 días al año de vacaciones por lo menos en Europa creo que te dan como 24 qué coño 24 es mucho más razonable tiene mucho más sentido tiene mucho más sentido yo quejándome y soy mesero dice Lutz que es un trabajo pesado pero se gana bien según yo si si le trabajas duro durante un tiempo a ser mesero te puede ir bien con las propinas y todo eso yes pero es un trabajo fuerte cada año aumenta los 5 años son 20 días oh qué felicidad no me jodas o sea y se supone que debemos conformarnos con eso que después de 5 años de trabajo te den 20 días y que agradezcas que muchas gracias por los 20 días hay muchas muchas gracias no me jodas 20 días esto para los 20 días deberían ser como fucking 24 24 días mínimo honestamente o sea no puede ser que estés trabajando todos los fucking días y no te dejen y no te dejen ni siquiera descansar al menos casi un mes tranquilo al menos tranquilito así 20 días tranquilo así coño dios porque uno no está en esta vida para trabajar uno no llega acá para trabajar la vida no es para eso para estar todo el día trabajando y sobre todo para algo que no es tuyo porque la mayoría de las personas trabajan en empresas donde sí tú aportas lo que puedes aportar pero al final pues tú no ves nada de eso más que tu salario entonces no puedes dejar tu vida por una empresa ajena una empresa que no es tuya si es tu negocio y es algo independiente pues bueno dale el tiempo que tú quieras y al final tú lo decides pero holy shit depende si te gusta tu trabajo ya definitivamente pero igual así te así te guste tu trabajo no creo que sea razonable 12 días de vacaciones al año o sea no lo es it's not debería ser de 4 días la semana laboral para empezar ya yo creo que son bastantes cosas que podrían cambiar en el tema laboral pero bueno yo sé que hay personas que tienen una mentalidad completamente distinta de productividad de mentalidad de tiburón de trabajar de 7 a 7 y de ser tu mejor versión todos los días no estoy tan de acuerdo con eso o sea yo creo que si hay que mejorar como persona todos los días pero no 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 que tu vida sea solo el trabajo coño que tu vida sea tan monótona que lo único que haces es trabajar porque hay muchas más cosas que eso hay más cosas a las a las que disfrutar y a las que vivir por las que vivir en mi trabajo nunca he tenido más de 4 días de vacaciones que locura eso o sea por ejemplo yo con el contenido como que no es como que tengo días de vacaciones así como que fuck una vez al año me tomo un mes de vacaciones no pero de repente hay días en los que digo hoy me quiero quedar viendo películas y ya está o sea hoy en vez de grabar un video o editar un video o o tomar fotos de algún par lo que sea o de hacer un stream hoy tengo ganas de ver películas entonces Jun y yo agarramos ponemos 5 películas en el día pedimos comida y chill entonces esas son como como vacaciones está está rico en Panamá en un mes de vacaciones es un mes de vacaciones y nos pagan 13 meses no pago cada 4 meses un tercio coño un mes de vacaciones está está muy bien o sea yo creo que eso eso es mucho más humano tiene mucho más sentido dice que un iPhone se quiere conectar a mi monitor no vete aquí no te quiero volvamos al video del Jordan 4 pan reimaginado un pan con Nutella se me antojó coño en estos días le iba a comprar y le dije a Jun no podemos comprar Nutella porque es que no nos controlamos yo me compro un botecito de Nutella y todos los días quiero estarme comiendo un pancito un pancito un pancito eso no está bueno vamos a ver la review de los Air Jordan 4 Red Reimagined de parte de los tenis de Mao a ver qué dice ahora yo les voy a decir algo a mí me gustan los videos de los tenis de Mao pero a veces los hace excesivamente largos y no creo que lo vayamos a ver completo o sea no voy a ver 13 minutos de video no voy a ver 13 minutos o sea porque a mí me gustan las reviews un poquito más breves y si no vamos a estar aquí dándole vueltas al asunto pero vamos a ver qué tal esto es Jordan 4 que por cierto le hace un feed es que tampoco le hace un feed vamos a ver esos pares que los anuncian con mucho tiempo empezamos a ver las fotos desde el primer momento te enamoras desde el primer momento los quieres y el día de hoy creo que te tengo un par que va a salir próximamente que mucha gente espera para este año así que vamos a ver los tenis de Mao así es amigos el día de hoy regresamos con un early review más el primer early review del 2024 unos videos que yo sé que a ustedes les gustan bastante y obviamente que cada vez que hay la oportunidad de grabar un video early antes de su lanzamiento pues claro que la tengo que aprovechar porque obviamente a ustedes les gusta a mí me gusta y a todos realmente nos sirve para darnos una idea del look general del par si es que es algo que te interesaba si lo viste en fotos para saber el día del lanzamiento que en este caso va a ser en un par de meses si es que lo vas a querer conseguir no debería ser el mes que viene y no no si lo vas a intentar o si no lo vas a intentar entonces definitivamente hay que aprovechar este tipo de videos la mayoría de los early purchase pues por lo general a veces no llegan a traer cajas sin embargo realmente pues todos los detallitos los vamos a poder ver con lujo de detalle y obviamente que te voy a dejar ahí abajito en la cajita de descripción un link de compra directa a través de StockX si es que tú lo quieres tener si es que lo quieres comprar ya sea que estés viendo Mau sacando el money con el link de afiliados papá ¿qué pasa? este video meses antes de su lanzamiento o el mero día de lanzamiento o después ahí te lo voy a dejar y lo vas a poder comprar sin ningún tipo de problema pero bueno sin más por el momento vamos a empezar directamente con este early review este de por acá amigos es el ya tan amado el ya tan conocido el tan querido Jordan 4 Bread en esta edición reimagined como ya lo sabemos desde hace ya algunos meses Jordan 1 estuvo trayendo espera son réplicas ya lo vi se supone que vienen con Nubuk los Jordan 4 Bread ¿no? vienen con Nubuk ¿por qué coño Mau los tiene de cuero? de piel esa vaina es réplica 100% inclusive hace algunos años Jordan 1 ha estado iniciando con esta tendencia a hacer sus siluetas OG retros reimaginadas quiere decir como en este tratamiento reimagined donde decían ¿sabes qué? vamos a rediseñar vamos a repensar qué hubiera pasado si este par en su momento hace muchísimos años hubiera sido de otra manera ¿no? lo vimos en su momento primeramente con el Jordan 1 patent red en esta combinación como lo decimos siempre red es black and red quiere decir combinado red es como nos referimos a este tipo de colores negro con rojo de los sneakers sucedió en ese momento a ver esta es la versión reimaginada vienen con cuero en vez de traer el Durabook yo creo que este material es mucho mejor considero que hasta puede que se vean mejores en persona y por eso estoy emocionado con estos Jordan 4 Bread Reimagined quiero ver cómo se ven en pie ya lo hemos visto en algunas fotos pero me hubiese gustado verlo en el video un momento donde cambiaron la piel original del Jordan 1 por piel de charol lo vimos también en esta edición Jordan 1 Lost and Found de hace algunos años que era el Chicago pero traía ciertos materiales avejentados otro tipo de craquelado en ciertos paneles del par y traía toda esta historia como de ser un par olvidado y poco a poco hemos visto más este tratamiento Jordan 3 White Cement Reimagined lo vimos en el Jordan 1 también Royal Reimagined que salió el año pasado y sabíamos que para este 2024 iba a venir un nuevo Jordan 4 Bread en edición Reimagined el Jordan 4 es una silueta muy querida por todo el mundo y específicamente este color weep a ver les dije no vamos a ver el video de 12 minutos it's too long demasiado largo ahora aquí lo vemos qué bonita forma traen estos Jordan 4 Bread Reimagined es la misma de los Jordan 4 SV y a partir de esos SV todos los Jordan 4 van a venir con esta misma silueta la piel se ve bastante bien tiene su textura me gustaría ver de qué tan buena calidad es qué tan suavecita es porque puede que sea rígida no lo sé a ver qué dice Mau al respecto por acá debe hablarlo ¿no? ¿dónde lo hablas Mau? ¿dónde lo hablas? ¿aquí? Lisa en días de lluvia no se va a arruinar a diferencia por ejemplo la gamusa si tú sales se ve rígida se ve durita a una lluvia torrencial en un par de gamusa esa gamusa se va a arruinar por mejor calidad que tenga es simplemente algo algo que sucede con ese tipo de materiales y es algo que no puedes hacer con otro tipo de Jordan 4 Reds para este caso y a ver luego vienen con el Nike Air y por lo demás es un Jordan 4 Reds no hay mucho que decir Charlie Kast3 se lanzó a X50 bits no manches Lord mi amor voy entrando al stream y veo a un güey y Barbón sentado en tu silla ¿acaso eres tú? sí, sí qué guapo te ves te extrañaba Pedrillo Charlie papi gracias por los 50 bits así es soy el señor Barbón hecho y derecho puse las pelotas en la mesa ¿qué pasa? ya con un Barbón de señor ahí está que todavía le falta todavía le falta mejorar todavía le falta crecer aún más está en su adolescencia esta barba está puberta pero bueno ahí vamos no pasa nada muchas gracias Charlie por los 50 bits y te mando un abrazote ahora es chistoso porque de los Jordan 4 no hay mucho más de qué hablar con el pasar del tiempo en mi mente he notado que cada vez me gustan las cosas más breves y no tiene que ver con TikTok ni con los Reels ni con el contenido vertical súper cortito no tiene que ver con eso porque yo nunca veo ese tipo de contenido casi nunca de repente me sale algún Reel o de repente veo algún YouTube Short pero me gusta cuando el contenido es breve y va al punto y yo creo que en los Jordan 4 Red Reimagined lo único que hay que comentar es que es una versión reimaginada que en vez de traer el Durabook vienen con el cuero vienen con la misma silueta la forma lo más cercano original a los del 89 al igual que los Jordan 4 SB que salieron recientemente no vienen con los mismos detallitos de goma suave si no es la misma goma rígida de cualquier Jordan 4 no deberían ser tan cómodos como los SB porque hay muchas personas que me han comentado que son más cómodos honestamente yo no creo que puedan serlo tanto pero también es cuestión de probarlos yo siento que las personas que dicen que los Jordan 4 SB son muy cómodos están hypeados porque un Jordan 4 definitivamente no es cómodo y con los pocos cambios que le hicieron esos SB tampoco creo que puedan ser muy cómodos puede que estén mejores pero no creo que sea cómodo en comparación con un 990 B6 con un Hell Cayano 14 con un 9060 de New Balance y algunos de estos pares que son definitivamente más cómodos ahora que otra cosa es importante en estos Jordan 4 Brett Ray Magin el hecho de que tienen el Nike Air en el talón al igual que estos que los da Mamanié Nike Air en el talón y ya está entonces es full cuero Nike Air mismo color Brett que es Black and Red uno de los colores originales de los Jordan 4 uno de mis colores favoritos en Jordan y pues por fin se van a lanzar ¿por qué digo por fin? porque llevamos ya casi un año viéndolos en imágenes en redes sociales y ya para el mes de febrero van a salir deberían ser un general release deberían salir en grandes cantidades y yo creo que todos deberíamos tener chance de poder comprarlos sin ningún problema sobre todo en el estado actual del mundo de los sneakers donde las cosas no se complican tanto así que creo que eso es todo lo que hay que decir de esos Jordan 4 Brett Reimagined ¿no? es lo único eso es todo porque también uno podría hablar de la historia del par en cuanto a la carrera de Michael Jordan en qué partidos en qué situaciones usó Michael Jordan los Jordan 4 Brett pero eso igual no me parece tan relevante para hablarlo ahorita sobre todo siendo una versión reimaginada y no sé podríamos hablarlo quizá en el video rápidamente no hay que complicarse tengo los SBI para mí es la misma comodidad nula mejor dicho ya yo creo que las personas que dicen no es que están tan comodísimos están hypeados y simplemente es como una excusa para meterlos entre el mejor par del año o como el mejor par del 2023 que me parece locura locura no puede ser que metan un Jordan 4 como el mejor par del año que parece un colorway es brutal o sea es para mí hasta un poquito absurdo que a ver el hecho de que yo diga eso no quiere decir que yo no respete las listas de los demás yo respeto la persona que lo ponga de número uno pero no lo comparto listo nunca han probado algo más cómodo definitivamente es como comparar Mbappé con tu primito que es muy bueno en fútbol está rara la analogía pero está bien compararlo con la tortuga coño me quiero comprar a la tortuga y no he tenido chance todavía en FIFA la necesito lo necesito par del año sería las New Balance Hot Lava ya le llegaron esos Heat Be Hot a Diego se ven bien están cool que por cierto dijo Diego que no le cobraron importación eso quiere decir que probablemente el envío los 70 dólares ya cubría el envío la importación e impuestos que entonces ahí tiene muchísimo más sentido que sean 70 dólares y eso me gustó mucho entonces ya para la próxima podríamos comprar en la página de Vía Sponge sin ningún problema que eso estaría bueno entonces sí esos son los Jordan 4 Bear Ray Magin definitivamente diferentes a estos de Mamma Nie Color Full Black los quiero ahora yo creo que los Jordan 4 están empezando a perder ese poder de emoción no creen porque en los próximos meses se van a lanzar los Jordan 4 Military Blue los Bear Ray Magin pero siento que esta silueta ya está saliendo de la tendencia ya no va a seguir siendo tan popular como lo fue en los últimos años o ustedes que dicen porque pareciera que Jordan después de que los Jordan 4 salgan de lo popular y de lo que la gente busca pareciera que ya no tiene ninguna otra silueta que pueda seguir siendo popular porque ya la estética retro basketball ya terminó cansando entonces quiero ver qué va a pasar con Jordan a futuro y Tyke dice siguen igual cada día más caros o sea sí pero al final siento que es porque los sneakerheads les hypean los Jordan 4 pero yo creo que de aquí a un año año y medio también los sneakerheads se van a empezar a aburrir pero si ya de por sí en la moda ya no son tan tendenciosos los Jordan 4 como lo eran hace unos años que estaban como más en la tendencia en la moda y los sneakerheads les gustan pero yo creo que en los próximos años ya no tanto porque los retro basketball van saliendo pues vamos a ver obviamente los sneakerheads siempre les va a parecer importante esto o un Jordan 1 o cualquier silueta que tenga esta historia y esta herencia porque sí porque es Michael Jordan pero no sé igual va a perder un poquito de hype la tendencia ahora en bastantitos años será retro fútbol bueno ya lo es ya lo es con los samba lo es desde hace unos años realmente bueno desde hace como año y medio o dos años lo único que van a comprar son los Travis y tampoco creo que tengan reventa la reventa que tienen los Jordan 1 Low porque seamos sinceros la nueva silueta de Travis no es lo mejor del mundo en mi opinión sí no les gusta tanto la nueva silueta del travieso escote a mí me agrada y tenemos imágenes mucho más detalladas del par con su caja cómo va a venir cuáles son los mensajes aquí está qué tal parece que entonces este colorway va a salir porque si estamos viendo imágenes con la caja de este par en específico pues quiere decir que debería lanzarse y creo que es el peor color que he visto de estos John Man Jack y si termina siendo el primero me parece una mala decisión porque hemos visto otros mejores vienen con agujetas extra rojas ahí ven la fusión de materiales es como una malla estilo ni siquiera sabría cómo definir este material pero se ve que es como una malla rígida como si fuese una especie de canvas rígido como lo que solemos ver en la ropa utilitaria en la ropa estilo Carhartt entonces una mallita negra paneles de cuero blanco superpuestos o cremita la media suela tiene esta estética 100% como de Nike Air Trainer el suyo al revés hecho de Nubuk y ya está tienen unos bordaditos acá en el velcro por cierto papi gracias por los 100 bits te mando un abrazote y que bueno que andas por acá espero que disfrutes con nosotros que la pases bien en la lengua tienen el John Man con las tres rayitas estas como este resplandor de Cactus Jack el Toe Box tiene como una estética medio moderna luego en la suela dice Jack con un patrón de atracción como muy caótico y luego el loguito de Travis Scott en el talón el bordadito con la carita roja esto pareciera ser como gamusa o no sé qué coño podría ser sintética esto ah traen un toeback una bolsita también con los bordados eso está cool me recuerda a los Air Force God 1 que también traían una toeback y aquí dice algo interesante vienen envueltos en papel y dice el gráfico de Jack se va a borrar con el uso se va a borrar con el uso con el pasar del tiempo entonces eso quiere decir que el texto que dice Jack en la suela se irá borrando y luego aquí ven que en la caja el papelito trae también como una especie de monograma o de texto que dice Cactus Jack a lo largo de todo el papel aquí está la cajita que dice Jack esta es una tipografía que no había visto antes me da vibras como de McDonald's o algo así es full marroncita con las tres líneas así blanquitas arriba y ahí está ese sería el packaging la caja de estos John Man Jack cada vez los vemos más completos cada vez vemos mejores imágenes van a salir muy pronto muy muy pronto ya vimos que vienen para Spring entonces yo me imagino que para Marzo seguramente Febrero, Marzo, Abril estos John Man Jack van a lanzarse opino que así como para el reemplazo de los Adidas Samba se lee el Adidas Gazelle para el reemplazo de los Jordan 4 vienen los Jordan 3 no necesariamente a ver los retro de básquetbol seguirán siendo relevantes pero no tanto como lo fueron en los últimos años y definitivamente los Jordan 3 y Jordan 4 son las siluetas más populares que tiene Jordan actualmente pero creo que después de eso no hay ningún sucesor porque después de los Jordan 1 vinieron los Jordan 4 y después de los Jordan 4 vinieron también un poquito los Jordan 2 que realmente no fueron nunca una tendencia pero fueron relevantes en el año 2021 o fue 2000 si en el año 2021 fueron relevantes los Jordan 2 y luego Jordan 3 y Jordan 4 han estado ahí han estado en han estado presentes durante estos últimos dos años pero igual no sé qué vaya a pasar para 2025 2026 donde ya Jordan no tenga ninguna silueta que sea como verdaderamente popular y donde ya sus colaboradores han perdido muchísimo su fuerza y donde su colaborador más importante en vez de estar lanzando una colaboración en un retro lo está haciendo en su propia silueta en su nuevo diseño y me gusta eso porque yo siento que Jordan lo que tiene que hacer es innovar Jordan tiene que darnos cosas nuevas y no enfocarse en lo mismo de siempre y creo que si nos dan las dos cosas al mismo tiempo Jordan va a ser una marca mucho más disfrutable y sus productos van a ser muchísimo más interesantes y estos John Manjack son un par que quiero pero tampoco me vuelve loco y tampoco creo que esté esté en un nivel estético superior a otros pares que se van a lanzar este año de hecho creo que son bastante simples y que puede que les falte algo en cuestión de diseño se ven muy muy simples y pareciera ser como una versión de los Air Trainer de Travis Scott que ya habíamos visto entonces no lo sé vamos a verlos en persona y lo definiremos por cierto vienen unos Jordan 5 blancos con negro para agosto están lindos pero ojalá Jordan quitase ya estas protuberancias de los Jordan 5 creo que los haría ver mejores en realidad no eso es porque me estoy poniendo caprichoso pero me gusta que traigan como los detalles originales de los Jordan 5 y eso los hace ver hasta aún más clásicos y más basquetboleros no están nada mal estos Jordan 5 de verdad no están nada mal creo que se podrían ver muy bien en persona muy bien en pie muy bien para el día a día y otra noticia que tengo por acá de Jordan es que tenemos imágenes oficiales de los Jordan 1 black and white que no me interesan nada yo no quiero actualmente ningún color panda nada 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 y no es porque esté cansado necesariamente de los panda sino porque a mí no me gusta tanto esta combinación de colores o sea no me gusta un par que sea negro con blanco o viceversa ¿por qué? porque siento que hace demasiado contraste es demasiado contraste y hace que sean relativamente fáciles de vestir pero que quizá no se vean tan bien como otros pares que podrían ser como un poquito más armoniosos en su paleta de colores entonces yo prefiero por ejemplo los Jordan 1 ocher que salieron hace unas semanas hace unos días que estos black and white o white and black que esos Jordan 1 hubiesen sido sumamente populares en el 2020 por ejemplo o en el 2019 hubiese sido una locura por cierto ya tenemos fecha de lanzamiento de la próxima colaboración en los Nikes V con Futura un par muy importante de este año de este 2024 que por cierto se me pasó por completo cuando hice el video de las zapatillas más esperadas para este 2024 se me pasó por completo porque definitivamente este es uno de los pares más esperados del año es una colaboración con este artista callejero llamado Futura que es legendario y que se iban a lanzar unos de Off-White unos de Bridgelablo con Futura al final no se lanzaron se subastaron y ahora vienen estos SB que serán sumamente relevantes Futura es un artista que suele hacer mucho graffiti y en este par pareciera que trajesen como todo este graffiti que en algunas partes pareciera ser también como una especie de tie-die sobre todo en las agujetas es tan cool es tan cool estas imágenes no son muy buenas pero sé que viéndolos ya en las imágenes oficiales y viendo el producto en persona va a ser un SB que me va a agradar y este es un par que quiero de este año y puede que esté dispuesto a pagar reventa por ellos y eso que este año no he comprado no he comprado no no tengo intenciones de comprar mucho pero si voy a comprar algo compraría estos SB de Futura sobre todo por lo que significan y por lo que es Futura para el Streetwear creo que es es bastante relevante me parece un par con una paleta de colores bastante básica lo que lo salva es la nueva silueta pero igual es un par muy normal es mejor el Jordan 1 Canary que viene no yo aprecio mucho más una nueva silueta que un color más de los Jordan 1 Low o sea yo tengo mucha más emoción por esto que por los Jordan 1 Low Olive o los Canary Yellow definitivamente para mí esto es mucho más interesante sin embargo igual el diseño no es la gran cosa y eso es lo que a eso me refería eso es lo que estoy diciendo el diseño tampoco se siente como muy creativo ni se siente muy distinto a otras cosas que ya hemos visto de la marca pero está bien o sea me encanta que lancen proyectos que sean un poquito más arriesgados y que se salgan de la norma creo que eso es necesario es raro porque los Colorways Panda en un Runner o unos Zamba se ven mejor que en un Retro Basket es porque los Retro Basket son pares mucho más toscos o sea es muy distinto ver una zapatilla futbolera muy bajita muy estilizada como muy pequeñita a ver un mamotreto como este o sea esto podría ser una escultura fácilmente y no algo que te pones en los pies porque las zapatillas de básquetbol son muy grandes son muy grandes son muy voluminosas muy anchas son gigantescas y usualmente son mid o high en cambio todos los pares de fútbol son super low super low o sea no son low son super low mega low entonces hay una gran diferencia y por eso un color blanco con negro negro con blanco se ve mucho mejor en un par así por eso tú ves un Jordan 4 military black que es blanco con negro y se ve mucho más grande y tosco que un Adidas samba blanco con negro que al final es la misma paleta de colores pero las siluetas hacen que se vea completamente distinto y que tenga una estética mucho más elegante un samba que un que un Jordan 4 definitivamente en realidad hasta los Jordan 4 a mí me dan una vibra como un poquito infantil o sea por la forma de la silueta parecen un juguete yo siempre se los he dicho yo siento que los Jordan 4 parecen un juguete y eso es lo que me agrada de ellos siento que es un producto atractivo también por esa razón porque se sienten como un coleccionable se sienten como una pieza especial por eso los Jordan 4 son bonitos en persona y por eso a muchas personas les gusten oye por cierto hablando de runner iasics 1130 en Liverpool hablas de 1130 o 1330 porque pusiste 1330 me imagino que hablas de los 1130 está interesante eso yo sé que hay algunas tiendas algunas sí algunas tiendas tipo Liverpool acá en México que traen ese tipo de pares ya viste los nuevos Predator de Adidas los que vienen con el color neón sí los vi están buenísimos Lord ¿de dónde es tu camiseta? esta es de Undercover con con Norface es la playera llamada ¿cómo era que se llamaba esto? Soku aquí está el ojito Soku trae esta bolsita aquí como utilitaria un textil muy suavecito está está chévere ¿lo querés que valga la pena comprar unos Zamba OG en 1500 a unos Zamba Deacon? no me voy a arrepentir si puedes conseguir los Zamba OG muy baratos sí valen la pena o sea el hecho de que a mí me parezcan mejores los Zamba Deacon no quiere decir que los OG sean malos o que sean una mala opción simplemente prefiero los Deacon pero si puedes pagar mucho menos por un OG también vale la pena hoy me llegaron los Jordan 1 de Junior Los Ángeles y Biffy Vero y Supply hermosos saludos desde Ecuador Stalin papi disfrútalos mucho es un gran par de lo mejor del año pasado increíble qué risa que cuando hay un brother que se llama Nicotilla que es un hombre un hombre como de retrasadito es un hombre como medio de retrasadito no mentira no lo digo lo digo porque porque había que hacer el meme pero Nicotilla yo cuando dije que los Jordan 4 Bret Reimagined eran réplicas porque traían otro material el brother escribió jaja qué idiota debería saber qué es otro material del Jordan 4 Bret entonces me da risa porque obviamente yo lo hice como un comentario irónico yo lo hice como un comentario bueno para hacer un poquito más más de entretenimiento pero qué risa que hay algunas personas que no entienden la ironía y no entienden no entienden eso es muy chistoso Laura hablando de zambas necesito unos en negro me recomiendas los de fucking awesome sí honestamente sí 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 salieron hace poco están bonitos la calidad de materiales se ve buena la suela full negra creo que sí creo que son una buena opción definitivamente pero pero no quítale el bang a Nicotilla o sea el que quedó como el que quedó como tonto es él pero me da risa que de verdad hay personas que en serio no entienden la ironía no sé por qué no sé si es carencia de habilidades sociales o qué coño Laura ¿cuándo soltarán más Yeezy? yo vi que John Alexander subió como contenido al respecto pero al final era otra cosa porque resulta que las Yeezy Pots las van a lanzar a lanzar no las van a empezar a enviar a finales de este mes supuestamente el 22 de enero es decir el lunes entonces eso era lo que estaba comentando John Alexander sobre Yeezy y eso está cool porque quiere decir que el lunes deberían enviarme las Yeezy Pots eso está cool ¿no? Yeezy Pots con todo con todo con todo según vi ya empezaron a enviar sí algunas personas pero creo que ya todos los pedidos deberían enviarlos para el lunes porque vi una publicación que decía eso como un correo que envió Yeezy que decía eso entonces espero que ya para el lunes me los envíen y espero que lleguen pronto porque tengo muchísimas ganas de hacerle un video a las Yeezy Pots y es que creo que actualmente por lo menos en cuanto a review de producto no hay nada que me emocione más que hacerle una review a esas Yeezy Pots porque ¿qué otra review les gustaría o les emocionaría más a ustedes que eso? yo creo que pocas cosas ¿no? pocas cosas hay pocos productos que emocionaría más en un análisis que eso o sea como cuando me refiero a análisis no lo refiero como un video súper técnico de 15 minutos hablando del del material no sino más bien mostrando cómo se ven en pie qué tal qué tal se sienten en persona cuáles fueron mis primeras impresiones cuando me llegaron y pues hablar un poquito de esta tendencia de los botines botines delgaditos los Jordan 1 reverse panda esos por troll de mierda rojitas el bro que decía que quería Yeezy para todos todos los que tengan 200 dólares nada más chipotle 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 es muy distinto cuando Kanye lanzaba los productos con Adidas a lo que está haciendo ahorita de manera independiente y coño yo creo que Adidas Yeezy fue una marca para todos al final o sea en el último año y medio dos años definitivamente fue Yeezy para todos no necesariamente por los precios porque igual un 350 V2 seguía siendo muy costoso pero las Slide por ejemplo eran la forma de cualquier persona de poder acceder a comprar un Yeezy porque coño unas chanclas costaban 1500 pesos costaban 70 dólares 60 dólares después le subieron el precio pero cualquier persona podía comprar un Yeezy porque no eran tan caros a ver cuando digo cualquier persona digo mucha gente al final hay personas que tampoco pueden permitirse comprarse unas chanclas de 70 dólares porque sigue siendo mucho dinero pero me refiero a que Kanye hizo como el esfuerzo máximo de lanzar siluetas y diseños que si fuesen accesibles para muchas personas o por lo menos para la mayoría Kanye donde está mi ropa de valenciaga por 20 dólares bueno Kanye también es un soñador déjalo quieto déjalo tranquilo Kanye es un soñador es un dreamer él quiere darnos ropa valenciaga por 20 dólares puede hacerlo definitivamente no y es que al final pues no tendría sentido a ver medio lo hizo con la colección Yeezy Gap valenciaga que no estaba tan cara por lo menos las playeras creo que costaban que como 80 dólares esa fue una colección de valenciaga que estuvo relativamente accesible clonaron al Kanye banda me da muchísima risa que hay personas que en serio deben creer que clonaron a Kanye yo imagino que muchos de ustedes me incluyo de repente cuando tenían como 12 13 años se ponían a ver todas esas conspiraciones en internet y algunas se las creían yo recuerdo que por ejemplo cuando era muy popular Lady Gaga así como en el 2013 de repente me salían esos videos en youtube de Lady Gaga satánica y vaina y que se tapaba el ojo y entonces yo los veía me la pasaba así en la tarde viendo esos videos y no me lo creía al 100% pero si pensaba como coño será verdad que los famosos que los artistas le venden su alma al diablo y están como poseídos y vaina que que risa que risa claro eso eso uno lo piensa cuando estás más pequeño ya después cuando creces te das cuenta que no no mucho que está difícil que eso sea verdad el video famoso donde según Lady Gaga tenía pilín ese no lo he visto eh a mí me gustaba ver una página esa no esa es otra cosa chipotre esto para ti también Hello Kitty también había una de Hello Kitty recuerdo que una vez que yo vi un video que decía que la canción de Acerejé era del diablo era malévola era satánica ustedes creen que que eso sea verdad la canción de Acerejé que la ponían siempre de pequeños, de chiquitos en todas las fiestas infantiles estaba en la fiesta de tu amigo Marcos de tu amiga María de tu amiga Andrea siempre estaba la canción de Acerejé todo el mundo bailándola no creo en eso sin embargo tengo la pequeña superstición de que exista la mafia de la élite y esas cosas es posible ¿no? que exista así como un grupo Illuminati que maneja el mundo y que son como 10 personas superpoderosas que tienen unas reuniones una vez al año así en un sótano en una mesa redonda y comen caviar entre todos y después tienen una orgía puede ser puede ser que esas cosas ocurran es posible o sea con lo que vivimos con Jeffrey Epstein me creo todo con lo que vivimos con Jeffrey Epstein me creo todo por ejemplo lo de Pizzagate también es superinteresante que yo creo que muchas cosas son falsas pero igual en Pizzagate hay hay detalles muy turbios muy muy turbios que bueno vieron lo que salió recientemente con Epstein ¿no? yo por ejemplo vi vi como una hora del nuevo episodio documental que lanzaron de de la novia de Jeffrey Epstein que se me acaba de Ghislaine Maxwell estuve viéndolo una horita hace como dos días porque ya había visto el de Jeffrey Epstein hace un tiempo y ya había leído lo de Pizzagate y y es una locura es una locura pero creo que que realmente lo que pasaba es que Jeffrey Epstein era un era un asqueroso y era un pedófilo y ya está y simplemente el el la chica esta Gisley Maxwell al querer estar con él ya que me imagino que lo hacía también por interés porque él era un billonario le conseguía chicas y ya está ¿no? pero es es una locura ahora lo de Stephen Hawking y todos los memes que han salido en los últimos días están muy chistosos pero se supone que Stephen Hawking no estuvo en la isla o sea lo mencionan en un correo y por eso se filtró recientemente que Stephen Hawking estaba como asociado a Jeffrey Epstein pero realmente Stephen Hawking supuestamente nunca fue a la isla y y pues no es cierto no es cierto que que él de repente fue a la isla y se lanzó se lanzó algunas cosas extrañas Hawking lavando la la maleducada no 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 Stephen Hawking parece que no hizo nada es que hay que leer bien lo que se filtró Stephen Hawking no el que si está metidísimo en eso es Bill Gates y otros eso si está está loquísimo está loquísimo que es perturbador es muy perturbador que muchas personas que controlan el mundo por el poder y las empresas que tienen y todo esto de repente estén involucrados en este tipo de temas de pedofilia de que hasta cuando lees lo de Pizzagate pareciera ser más que eso donde supuestamente hacían rituales y vaya eso está muy creepy ahora si lo hablamos desde un punto realista de lo que se sabe de verdad y no conspiraciones lo de Jeffrey Epstein es una locura o sea alguna persona en la faz de la tierra sabe de dónde coño Jeffrey Epstein sacó su dinero alguien sabe porque Jeffrey Epstein pareciera ser una persona que de la nada se volvió multimillonario multimillonario no billonario porque si ustedes leen su historia él empezó a por ejemplo a dar clases en una universidad y no sé si daba clases de física o no sé qué coño pero él nunca estudió para ser profesor él mintió para entrar a la universidad y ser profesor de una materia complicada no sé si era física o alguna otra pero era una materia complicada o sea él logró convencer tanto a los alumnos como a las personas que trabajan en la universidad otros profesores colegas de que él era un licenciado en lo que sea no sé qué coño eso es una locura o sea imagínense eso no lo entiendo no entiendo cómo eso es posible como alguien que ni siquiera estudió que no tiene un título de repente entra a una universidad mintiendo y llega a dar clases de una materia complicada eso quiere decir lo que me dice eso a mí es que Jeffrey Epstein a pesar de la mierda de persona que era era un genio porque ¿cómo coño haces eso? o sea ¿cómo coño haces eso? y luego termina siendo billonario se nota que era un psicópata que al final los psicópatas hacen todo lo posible manipulan y hacen lo que esté en sus manos sin importar las consecuencias para lograr lo que quieren y se nota que Jeffrey Epstein era de ese tipo de personas que estaba dispuesto a todo para lograr lo que él quería para que las personas hiciesen lo que él quería es brutal de hecho Gisley Maxwell también era una pedófila no lo hacía por internet su padre era multimillonario realmente no si tú ves el episodio de Gisley Maxwell lo que estaba viendo es que a pesar de que su padre era multimillonario cuando su padre falleció ellos se quedaron con poco dinero quién sabe por qué eso lo explica el documental por lo menos eso es lo que dicen no sé si sea cierto pero supuestamente Gisley Maxwell después del fallecimiento de su padre ya no tenía mucho dinero no tenía como ese nivel de vida que le daba su padre porque al final su padre fue un criminal y yo me imagino que le congelaron sus fondos y sus cuentas y todo eso me imagino que sí tenían dinero en alguna parte pero por lo menos ya no podía darse la vida que tenía cuando estaba su padre y aparte ella se movía en círculos de personas muy importantes y obviamente seguro para ella era muy relevante tener a su lado a alguien con mucho dinero y mucho poder al igual que como era su padre y no solo es que ella era pedófila sino que ambos eran como sí como que tenían esos intereses sexuales en como en constantemente estar con con chicas jóvenes yes sí pero no necesariamente solo con chicas jóvenes sino que era una pareja bastante extraña o sea según lo que han comentado es que supuestamente Jeffrey Epstein él decía que él necesitaba todos los días y que tener un orgasmo y entonces por eso Ghislaine Maxwell le conseguía chicas entonces no sé qué tan o sea no no sé qué tan parte de los gustos de Ghislaine Maxwell sea eso capaz era solo gustos de Jeffrey Epstein y ella le cumplía todos sus caprichos y ya no lo sé súper raro eso hay un video interesante sobre Bill Gates que está creando una nueva patente y que cambiará el futuro bueno hay un montón de conspiraciones sobre eso de que Bill Gates creó el COVID el COVID-19 locuras locuras un orgasmo todos los días yo sé yo sé eso fue lo que eso lo dice en el documental veanlo está en Netflix Jeffrey Epstein supuestamente él decía que él debía tener un orgasmo todos los días por razones médicas por razones de salud ¿qué pasó por acá Chipotle de TikTok? oh shit puse algo sin culpa qué risa qué risa todos los memes que han salido en redes sociales de Stephen Hawking qué locura eso qué locura a mí me cuesta creer que hay gente que piensa que el COVID que el COVID ¿qué? a ver ya se sabe que no sé si lo han visto ustedes eso pero ya se sabe que el COVID fue algo humano fue algo creado fue algo artificial no mastodonte está diciendo que el COVID no existió no estás muy malito estás muy malito señor mastodonte obviamente existió obviamente sí y un montón de gente murió debido al virus obviamente sí pero fue algo creado o sea no fue no fue un virus que salió de la nada lo más probable es que haya sido algo intencional de parte de China o que simplemente se haya escapado de un laboratorio que también eso es posible es posible que se haya escapado de un laboratorio que la hayan cagado y pues ya pero también tiene una gran parte de o sea la hipótesis podría ser que ocurrió de manera intencional en China están experimentando con una variante de COVID honestamente no igual hay hay muchas conspiraciones al respecto pero lo que sí se sabe es que fue algo creado o sea fue algo creado y fue algo que probablemente salió de un laboratorio es una locura eso porque estuvimos fucking tres años y en realidad todavía lo estamos sufriendo pero estuvimos tres años sufriendo lo heavy y eso da miedito ¿no? da temor de las cosas que pueden llegar a pasar en el futuro con este tipo de cosas que de repente algún gobierno en el mundo en vez de hacer una tercera guerra mundial simplemente propague un virus y nos manda a todos a la mierda porque le dio la gana es que eso es preocupante es muy muy preocupante muy muy preocupante China China ganó cantidades absurdas con la compra de acciones en Occidente gracias al COVID bueno eso no lo sé y también pues está el tema de las vacunas que las farmacéuticas se volvieron no se volvieron en realidad ya son empresas con dinero infinito pero se llenaron los bolsillos con las vacunas yes que al final por ejemplo yo me puse la yo me puse la vacuna pero pero como fue una vacuna que sacaron tan rápido y como yo estoy joven yo dije fuck no me voy a poner tres cuatro vacunas porque después hay un efecto secundario y todo raro y capaz es peor que el virus o sea porque yo sé que por mi sistema inmune mi cuerpo va a aguantar el virus sobre todo con una vacuna pues estoy bien pero ya lanzarme que si tres cuatro cinco vacunas pues prefiero que mi sistema inmune lo batalle y ya está que coña porque yo sé que hay hay personas que tuvieron efectos secundarios graves de la vacuna solo por la vacuna entonces ya porque al final pues todas esas cosas tienen efectos secundarios y sobre todo cuando sacan una vacuna tan pronto y tan rápido pues definitivamente no no creo que haya sido no hayan tenido el tiempo de probarla y de experimentar con ella para ver cuáles son los efectos durante el tiempo que se necesita entonces o el tiempo que amerita pero bueno yo sé que era una vacuna que se necesitaba porque al final sobre todo las personas de la tercera edad lo necesitaban coño era era obligatorio o sea si tienes tercera edad el virus era mucho más riesgoso o sobre todo si eres diabético sobrepeso ese tipo de cosas ya tienes el chip Pedro bueno con tal de que el chip me dé más años de vida todo bien que Oscar dice que un streamer quedó paralítico causa la vacuna eso es verdad no lo sé no lo sé ahora lo que me pareció chistoso es que en muchos en muchas partes del mundo estaban obligando a las personas a la población a vacunarse supuestamente con la excusa de que eso iba a reducir la propagación cuando eso no es verdad o sea al final la propagación del virus hasta probablemente se aumentó por las vacunas por lo que yo he estado leyendo al respecto obviamente no sé tanto del tema pero no sé qué coño o sea porque pareciera ser también como una movida para hacer dinero infinito de parte de las farmacéuticas y como convenios directamente del gobierno con las farmacéuticas es decir vamos a vacunar a todo el mundo porque si no pero a ver yo creo que la vacuna era 100% necesaria si es mexicano algunos streamers se juntaron hicieron un stream a beneficio del pibe que quedó paralítico y todos los recaudados se lo dieron para su tratamiento qué locura eso se imaginan quedarse paralítico por una por una vacuna a ver no sé si sea cierto o sea Oscar está diciendo que sí pero pero pues yo no conozco sobre el tema a mí me da risa la obligatoriedad de usar cubrebocas cuando ni la vacuna te aseguraba el 100% del COVID ya lo de cubrebocas pues son medidas extra que pueden ayudar obviamente aporta más que lo que resta entonces entiendo por qué todos usábamos cubrebocas era una fucking pandemia obviamente tiene sentido pero es verdad también que yo a veces veo a personas que usan el cubrebocas de manera estúpida y me daba muchísima risa o sea yo de repente veía un señor que tenía el cubrebocas puesto pero con la nariz afuera y es como bro pues no te lo pongas quítate esa mierda tienes la fucking nariz afuera el bicho el bro lo tiene así la nariz afuera y luego personas y que usando cubrebocas en un concierto es como bro si alguien aquí tiene COVID está jodido si hay alguien que está al lado tuyo tengas cubrebocas o no tengas cubrebocas pues te va a dar COVID entonces claro me pareció un poquito ridículo cuando ibas a un evento multitudinario y te hacían usar cubrebocas cuando al final probablemente no no impide que te vayas a contagiar porque es que hay demasiada gente junta en un lugar o sea es complicado muy complicado que no te contagies entonces no lo sé pero también funciona extraño porque de repente hasta pasaba que un familiar cercano o sea es decir alguien que vive contigo le daba COVID y a ti no te daba a pesar de que vivías en el mismo ambiente y todo es raro eso entonces también pues sí puede que el cubrebocas en esas situaciones también aporte más que lo que resta todavía está el arbolito cerca de Bob yes ahí está el señor boberino con todo que por cierto ya hablamos de todos los temas de los que quería conversar hoy quería que este fuese es un stream un poquito más cortito al final mi intención es hacer tres streams a la semana mínimo y es lo que hemos hecho esta semana hicimos stream el lunes lo hicimos el miércoles y ahora el viernes creo que creo que es divertido hacer stream los viernes creo que es divertido a pesar de que sé que se llegan menos personas por el hecho de que muchos están de fiesta o aprovechan de descansar del trabajo lo que sea porque claro de lunes a viernes todos andan trabajando hay personas que también trabajan los fines de semana pero usualmente trabajan de lunes a viernes y pues ya el viernes es el día como para relajarse para salir de casa para para tomarte algo para estar con los amigos tal y tal y tal entonces sí pero pero creo que está chévere el lunes miércoles y viernes está bueno veníamos a hablar de zapas y nos pusimos como Jorge curiosos nos pusimos curiosos definitivamente es bueno hablar también de estos temas porque son cosas que son cosas de las que uno no suele hablar tanto porque también hay tabús al respecto a las personas les cuesta emitir su opinión sobre estos temas porque después patinan sobre algún comentario lo que sea pero pero sí es importante ahora dije que este era todo el contenido porque realmente ya les mostré todo lo realmente relevante pero hay otras cositas que quería comentar como esta nueva colaboración que viene de Aries en los Classic Leather se llama Mystic la colaboración me da vibras como de Halloween porque pareciera que un fantasma los está sujetando aquí están vienen como en un color blanco verdoso como una ligera tonalidad verdosa como verde menta o algo así están lindos creo que es una buena colaboración de Aries sumamente simple pero pero me agradan y Aries es una buena marca una buena marca que por cierto actualmente se está vendiendo en Headquarter y otra noticia bastante importante honestamente que se me había olvidado que no se los había comentado es que se mostró hoy en Paris Fashion Week esta nueva colaboración de Junya Watanabe con New Balance en los 1906R hechos como loafer como un mocasín es loquísimo coño pensé que había otra imagen pero esta es la que tengo por el momento igual en Discord creo que habían publicado unas de como se ven en pie miren eso me parece una maravilla me parece que están muy buenos muy buenos muy buena colaboración de Junya Watanabe con New Balance creo que las anteriores que habían hecho habían sido decepcionantes esperaba definitivamente más de un diseñador como Junya y esto esto es mucho mejor es mucho más creativo es más más especial así que si puedo comprar estos 1906R capaz lo haga me parece muy cool es la suela media suela de un 1906R también la parte superior por lo menos hasta la mitad es tan bien como un 1906R pero luego el lóper es como de un mocasino de un loafer están elegantes classy y les digo la fusión de zapatillas con zapatos este año viene con todo por cierto la colección 8 de Fear of God ya se lanzó por lo menos algunas piezas en self-reaches aquí vemos los precios de alguna de las piezas por ejemplo esta prenda que habíamos visto en el show de Los Ángeles y algunos suetercitos que dice la colección 8 les comento esto porque se va a lanzar la semana que viene la colección 8 de Fear of God eso quiere decir que los guantes vienen la semana que viene todavía estoy pensando sin comprarlos o no porque es mucho dinero pero me gustaría es que son unos guantes que están preciosos y otra cosita es que los Nike SV de Eyeshot Wear se acaban de lanzar hace unos días y y es una silueta de skate muy bonita o sea creo que se puede usar de manera casual y y creo que se verían bien en un outfit o sea no no son mi estilo porque me parecen como hasta un poquito infantiles y como cero elegantes y como muy callejeros y hasta un poquito coloridos por esta esta paleta de colores que tienen los dos pero igual creo que me gusta la silueta o sea me gustan los paneles me gusta el diseño es es interesante pero no es algo que yo compraría y otra cosita es que vienen los Adidas de Anthony Edwards 1 en un color Timberwolves que es como una tonalidad azulita teal o algo así con la base en negro esta silueta me gusta mucho y este diseño como de panal de abejas sé que a algunas personas les daría o les dará como tripofobia pero a mí me agrada muchísimo me agrada muchísimo y ya habíamos visto recientemente también unos negros con blanco y otros colorcitos un poquito más versátiles ahora ¿qué fue lo que dijo Mau sobre su opinión de estos Jordan 4 Breed Ray Mayen? no sé qué dijo al respecto por cierto porque hablamos un poquito de ellos yo comenté que es lo más relevante pero no sé cuál es su opinión en el sentido de que va a haber muchos pares en circulación sí es un par que mucha gente va a querer sí creo que a lo mejor va a tener un poquito más de hype llamémosle en comparación con el 3 White Cement pero aún así creo que va a ser un par que si te aplicas realmente lo vas a poder conseguir y obviamente que yo estoy muy 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 emocionado porque ya salga este par desde que lo vi sabía que era algo que necesitaba tener en mi colección y definitivamente me emociona mucho el hecho de que ya vamos a poder tener una nueva reedición mejorada de lo que es el Jordan 4 Red uno de los mejores sneakers de todos los tiempos personalmente tengo una conexión un poquito extraña y lo he platicado en otros videos en otros espacios a lo mejor tú ya has escuchado esta historia pero en su momento cuando salió el release de ese retro en el 2019 que era un Jordan 4 Red normal o sea lo más apegado fiel en esta recuerdo que cuando salieron estos Red tenía muchas ganas de comprarlos me lo pensé se agotaron y al final no lo hice y desde ese día me arrepiento un poquito porque desde el día uno desde la primera vez que conocí que mis ojos vieron los Jordan 4 Red sabía que era de mis colores de Jordan favoritos sobre todo en esta silueta entonces me arrepentí un poco de no haberlos comprado en el 2019 pero creo que actualmente no me arrepiento tanto por el hecho de que los que vienen hechos de cuero son mejorcitos en este tratamiento de gamusa normal yo recuerdo que era un par que quería pero en su momento pues no tenía tanto dinero como para pagar cantidades de lo que costaba ese par y me tocó haberlo sentado en muchísimas tiendas pero muchísimas o sea realmente yo creo que lo vi fácilmente siete veces y cada vez que lo veía decía es que sí lo quiero pero es mucho dinero y al final no lo terminé por comprar y es uno de sus pares que realmente me arrepiento de no haberlo comprado igual igual Mau está diciendo exactamente lo mismo qué risa en su momento después el tema de la reventa pues termina explotando ese par bastante y ya se vuelve algo inalcanzable de cierta manera entonces la verdad es que desde que supe que iba a regresar dije bueno no tuve que esperar tanto tiempo para poder tener mi oportunidad de conseguirlo y a pesar de que a lo mejor la gente que va a ser muy OG van a decir no es que si ese piel no cuenta tiene que ser de gamusa para mí personalmente por las razones que ya te expuse se vuelve un par que definitivamente quiero tener en la colección me gusta muchísimo y definitivamente ya quiero que sea febrero para poder rockearlo tenerlo en los pies y utilizarlo lo más lo más que se pueda pero bueno amigos estoy de acuerdo aunque yo sé que son de esos pares que compraré pero que no usaré no usaré tanto porque los Jordan 4 no son muy cómodos voy a comprarlos Jordan 4 pero seguramente estarán más en su caja que fuera de ella y eso es un problema pero bueno cuando tienes bastantes pares es complicado usarlos todos y es complicado usar los que son incómodos sobre todo Lord si no los consigues en retail pagarás reventa no creo que tenga mucha reventa pero sí o sea igual que unos 500 pesos más 600 pesos más los pagaría sí sin problema cuando se lanzan los alusivos al día de San Valentín seguramente como para el 8 o 9 de febrero quizá un poquito antes como para el 5 o 6 de febrero saldrán en 5300 pesos caros 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 qué mierda gastar 5000 pesos no quiero gastar 5000 pesos qué hago qué hago mi Lord de qué parte de Venezuela eres soy de Valencia viví toda mi vida en Valencia pero realmente nací en San Cristóbal en el estado Táchira que es frontera con Colombia pero sí yo viví toda mi vida en Valencia Venezuela los SBDONG de San Valentín le gasta marzo los dos colores qué sentido tiene eso pero bueno está bien porque Nike subió de precio de nuevo los precios porque son unos hijos de puta eso es lo que son no en serio lo hacen porque les da la gana y porque quieren que nosotros paguemos más y ellos meterse el dinero en los bolsillos y metérselo en los bolsillos nada más porque definitivamente no lo usan para hacer que su plataforma sea mejor aunque en realidad ya no es tan importante porque ya los pares no se no se agotan en su mayoría va a haber Gizzi este año todavía no se sabe a ver Gizzi si ha habido con las Gizzi Pots sin embargo Gizzi Adidas Adidas Gizzi no sabemos todavía esa es una decisión que tendrá que tomar Bjorn Golden el CEO de Adidas para ver para cuándo se van a lanzar y si es que si es que si es que si va a decidir lanzarlos porque también esa es la cuestión no es para cuándo sino más bien si lo van a hacer o no porque puede que puede que no puede que simplemente no lo lancen y nos quedemos tristones nos quedemos cabizbajos con la cabeza todo triste ahora por cierto AlanFXG muchísimas gracias por la suscripción por el Prime te mando un abrazote llevas ya dos meses de suscripción y ya vamos por 171 suscriptores muchas muchas gracias a todos los que apoyan el contenido Gosser también que se suscribió hace un ratico muchas gracias por el apoyo el señor Braulio que ya había se había suscrito hace tiempo ya le había agradecido Lutz y Angel Palitos Chinos gracias a todos los que apoyaron este streamzazo de viernes que raramente hacía stream un viernes pero creo que creo que está divertido creo que está chévere está chill y creo que esto podría podrían ser buenos días para hacerlo todas las semanas lunes, miércoles, viernes lunes, miércoles, viernes por la noche por la noche por la noche ahora tengo una pregunta tengo una duda si yo hiciese o empezase los streams por la tarde ustedes los verían o sea por ejemplo si yo hago el stream en vez del viernes a las 9pm lo hago a las 4 o 5pm o a las 3pm ustedes lo verían porque nunca lo he hecho o sea creo que nunca he hecho streams a las 2, 3 de la tarde 4 de la tarde nunca lo he hecho y puede que sea puede que esté bien puede que esté chévere ¿no? puede que esté chévere en vez de hacerlos tan de noche muchos dicen que sí en realidad todos han dicho que sí 7, 8pm dice al pisar 6, 7 creo que si más temprano lo dudo ok hay algunos que sí antes de las 6, 7 no pueden sí pero con menos atención ya que es la hora de la chamba claro y otros dicen que no bueno ese es el problema que a algunos les sirve otros no pero bueno igual podría ser uno para la próxima semana el viernes más temprano o quizá ya la otra semana porque si de por sí los lunes y los miércoles lo estamos haciendo por la noche puede que puede que esté chévere hacer un stream a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde más o menos más o menos por esa hora yo te veo a la hora que tú puedas papi gracias Rick Cisneros muchas gracias señor Rick Rick por cierto ¿qué vas a hacer con tu 6.50R de YoFreshwoods? ¿te los vas a quedar? ¿qué vas a hacer? Jack sale a las 4 del trabajo ok lo tendré en cuenta sí yo creo que como a las 4 o 5 de la tarde podría ser para que apenas salgas del trabajo lo pones pues bueno chicas y chicos gracias a todos por haberme acompañado en este stream un poquito más cortito de lo normal pero es que también ya el lunes y miércoles hablamos de muchísimos temas y hoy hablamos de algunos más que salieron en los últimos días y también un poquito de conspiraciones vimos la review de Mao de los Jordan 4 Bread Reimagined que realmente no la vimos completa pero vimos su opinión al final que creo que era lo más relevante y curiosamente él tampoco compró los Bread del 2019 los dos nos arrepentimos y estamos emocionados por estos Bread Reimagined espero que en unos años Jordan también lance los Jordan 4 Bread con los materiales originales y con su forma original porque también me gustaría tener esos me gustaría tener las dos versiones porque creo que son uno de los mejores Jordan de la historia Eric dice que saque el FIFA no voy a sacar el FIFA ¿saben qué? que hay algo que debo hacer hay algo que debo hacer porque a lo largo de los streams que hemos hecho hemos jugado hemos jugado FIFA hemos jugado Elden Ring hemos jugado Overwatch League of Legends hasta un día jugamos Dota hemos jugado unas cuantas cositas y lo hemos hecho de manera esporádica sin embargo creo que para que podamos dar el salto y empezar a jugar de manera más seguida acá en stream debo empezar a hacer videos al respecto o sea creo que es completamente necesario porque si no hay una desconexión entre el contenido que yo subo en YouTube y el contenido que estoy haciendo en Twitch cuando estoy jugando algo entonces ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo si yo estoy jugando FIFA y estoy jugando muchísimo FIFA 24 debería empezar a crear contenido de FIFA en el canal secundario o quizá en un canal terciario crearme un canal que sea Lord Pedro FIFA por ejemplo y empezar a subir contenido de FIFA empezar a hablar de los totis de hacer tier list de los mejores centrocampistas de los mejores delanteros lanzarme un video de cómo me fue en Food Champions de las recompensas de todo de repente un canal abriendo sobres todo claro entonces necesito hacer esos videos para yo poder hacer la transición y empezar a jugar más seguido porque así iré creando también una audiencia de personas que me querrán ver jugar y así voy a poder tener las dos cosas al mismo tiempo voy a poder hablar de moda de sneakers que es lo que hablamos constantemente tanto en el canal principal como en el secundario y también voy a poder jugar a otra audiencia que son los que me van a querer ver jugar porque me ven en el canal terciario o de repente me ven en el canal secundario donde también subiré contenido de gaming entonces eso es algo que voy a hacer este año no sé para cuándo no me quiero presionar tampoco lo voy a hacer cuando cuando quiera hacerlo honestamente cuando quiera empezar lo hago just do it de un momento para otro empezaré a subir algunos videitos y listo Turin dice que no sea solo FIFA por favor lo voy a hacer de lo que yo quiera Turin si no si no quieres verme jugar solo FIFA pues puedes ver a otros creadores o sea no lo estoy diciendo de mala manera o sea lo estoy diciendo porque yo lo voy a hacer con lo que yo quiera jugar y con lo que de verdad me emocione y me dé ganas o sea lo que me haga feliz y si me hace feliz ponerme a crear contenido de FIFA lo voy a hacer entonces ya está me puedes ver aquí hablando de de moda de sneakers y bueno de FIFA y si quieres lo ves y no pues también no pasa nada pero pero sí lo más probable es que lo haga de FIFA es lo más probable porque lo que pasa con IFC es que siempre he sido muy bueno jugando FIFA siempre me ha gustado mucho jugar FIFA y sumado a eso me fascina el fútbol es mi deporte favorito entonces es una fusión espectacular también porque tiene que ver con la cultura pop también tiene que ver con la moda siento que FIFA es God o sea es la fusión perfecta y por eso empezaría a crear contenido de FIFA y saben también por qué porque honestamente yo que he estado viendo mucho contenido los últimos meses porque empecé a jugar desde hace como 4 o 5 meses cuando salió el juego no he visto contenido de FIFA en español que me agrade lo suficiente y eso fue lo mismo que pasó cuando yo empecé a crear contenido de sneakers ¿por qué yo empecé a crear contenido de sneakers? porque yo no veía que nadie hiciese el contenido que yo quería ver nadie hablaba de Yeezy nadie hacía reviews de los Yeezy que yo quería ver que yo quería que quería ver en un video quería que diesen su opinión entonces no consigo a nadie que haga contenido en español de FIFA que me agrade lo suficiente entonces yo voy a hacer el contenido que yo quiero ver de FIFA eso estaría muy cool Mario dice DJ Mario yo he visto a DJ Mario no es mi estilo o sea no no me gusta su estilo de crear contenido siento que es como muy exagerado y es como muy siento que es como hasta para un público infantil en algunos casos a veces he visto algunos clips de DJ Mario que igual dan risa pero siento que es como para un público más infantil a mí me gustaría hacer un contenido de FIFA que sea como el contenido que yo hago de sneakers pero de FIFA o sea como hablar de ciertas cosas o sea siendo yo siendo Lord Pedro pero hablando de FIFA creo que estaría muy cool muy muy cool ahora Villarreal dice uff excelente nuevo canal no sé si hacerlo en el canal secundario no sé si hacerlo en el canal secundario creo que sería un error sí yo creo que me crearía un tercer canal definitivamente me crearía un tercer canal para empezar de cero y crear una nueva audiencia que me que que me vea por jugar FIFA creo que estaría cool eso sí y probablemente solo les avise acá a través de stream para los que les guste FIFA creo un nuevo canal donde estoy creando contenido al respecto aquí está listo la cuestión también es que ahorita estamos como a mediados de FIFA 24 también empezaré con todo empezaré duro para FIFA 25 así que eso va a estar chévere Lord nunca te he visto jugar fútbol muestra clips jugar fútbol o jugar FIFA en FIFA soy god quedé 18-2 en FUT Champions no quedé 19-1 porque la cagué en el último partido me tocó contra un brother que tenía un equipazo brutal mucho mejor que el mío con Mbappé 93 y todo eso y no pude no pude el último partido y el primero que perdí lo perdí mal porque son de esos partidos que pude haberlo ganado pero simplemente tuve un poquito de mala mala fortuna cómo transcurrió el partido y y pegué como tres palos no no le pegué al travesaño como dos veces brutal dicen que es malo tener diferentes contenidos en un mismo canal no no es malo no es malo o sea porque yo creo que al final las personas se pueden acostumbrar a ello o sea porque puedo de repente hablar de temas que son de moda y después hacer un gameplay o sea no creo que haya problema con eso porque puedes tener público para las dos cosas en el mismo canal pero es verdad que sí me gustaría hacerlo en otro canal para crear un público desde cero que creo que también eso es muy importante porque obviamente o sea todos ustedes me ven por la moda y los sneakers si yo me pongo a jugar ustedes no me van a ver porque yo juegue o sea esa no es la razón por la que ustedes ven mi contenido y no es la razón por la cual les interesa y yo lo entiendo porque yo de repente veo también otros creadores de contenido que de repente me gusta su contenido de un tema en específico pero después los veo jugar un videojuego y no me interesa porque yo no los veo por esa razón entonces yo tendría que empezar a crear una audiencia que le guste mi contenido de gaming sobre todo de FIFA para yo trasladarlo a Twitch y empezar a jugar por acá también y en ese caso estaría cool porque si puedo o sea si llego a hacer eso podría ser que si stream lunes, miércoles y viernes hablando de moda y luego que si martes, jueves y fin de semana de FIFA no sé podría ser algo así o cambiamos los días por completo y solo lunes hago de moda y luego el resto son de FIFA lo que sea pero al final es también hacer cosas que yo quiera hacer y que me den alegría a la hora de despertar Waldron dice ¿cómo juegas fútbol? fútbol en la vida real en la vida real honestamente soy malo ahorita soy malo ahorita no tengo nada de condición si me pones a correr me quedo sin aire se me empieza a secar la garganta me da como sinusitis me duele la nariz por los mocos probablemente sea muy tosco muy muy tosco a pesar de que yo tengo buena pegada en el balón porque yo le pego bien ese es como mi atributo a la hora de jugar fútbol yo le pegaba bien a los tirolibres a los corners a los penaltis yo soy bueno pegándole al balón en general tengo buena pierna para pegarle una buena derecha pero no soy muy ágil no soy muy ágil entonces soy como un busquets o sea de que te puedo hacer un buen pase le puedo pegar bien al balón que en realidad busquets ni siquiera le pega muy bien ni siquiera sería como un busquets sería como como una versión muy mala de Toni Kroos probablemente o sea le pego bien hago buenos pases pero soy mucho peor ya seguramente soy así así soy actualmente Lord alguna vez tuviste un prime un prime a que te refieres con eso de que juegas Lord yo jugaría de centrocampista o sea para mí medio campo es mi posición es mi posición cien por ciento viste las fotos de Nike por Union Nuevo si lo hablamos en el último stream velo ahí en el canal secundario señor Tanjiro Camado alguna vez estuvo un prime en el fútbol o sea te refieres que si alguna vez estuve en mi prime hubo un tiempo en el que yo jugaba bastante bien cuando tenía como catorce quince años catorce quince años jugaba jugaba bastante bien fútbol recuerdo estaba bastante ágil estaba 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 enchufado de verdad estaba jugando muy bien me lanzaba buenos dribles bicicletas le pegaba o sea era era un un medio campista con con corte ofensivo que que jugaba decente pero nunca he sido como muy bueno jugando fútbol en la vida real o sea yo recuerdo que en esa época me costaba mucho como de repente entrar a un equipo de fútbol y como como ser titular y creo que también tenía que ver porque yo estaba muy delgado entonces yo creo que cuando tenía catorce quince años era bueno jugando pero como estaba muy muy delgado porque yo era muy muy delgado siempre que entraba un equipo como que el entrenador no me daba la confianza porque me veía como muy débil y ahora que tengo un poquito más de estructura igual sigo siendo muy delgado y ahora estoy mucho más tosco entonces realmente no no sería bueno jugando fútbol soy bueno en FIFA ya está correr corre cualquiera ¿qué opinas de la economía YOLO? yo creo que la mayoría de la gente vive en la economía YOLO la mayoría de la gente vive en la economía YOLO la mayoría de las personas no tienen ahorros tienen cero educación financiera no saben qué hacer con su dinero se lo gastan apenas lo tienen apenas le depositan la quincena ven en qué gastárselo apenas le depositan el aguinaldo ven en qué gastárselo la mayoría de las personas no tienen educación financiera yo por lo menos tengo las bases las tengo pero lamentablemente lo ignoro en la mayoría de los casos y ya este año voy a dejar de hacerlo porque es estúpido no ahorrar es estúpido no invertir es estúpido no poder trabajar por tener una libertad financiera en el futuro es estúpido definitivamente lo es Pedro esa barbita te da un toque islámico muy cool no es la idea no es la idea pero pero bueno ahí va ahí va en algunas partes ya está más gruesa que en otros yo lo que quiero es que esté más alta cuando esté más alta y tenga más bigote me va a gustar más definitivamente creo que con esos cambios la barba está mejor pero si da como un toque islámico porque está como muy desordenada muy sucia ¿a qué me refiero con muy sucia? que no no está arreglada mi barba o sea mi barba está como sale por eso Jorge dice pareces combatiente de jamás claro porque mi barba está como sale o sea no le he cortado para que esté como simétrica para que esté recta no 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 o sea está así como sale natural y claro pues las personas como de medio oriente suelen usar las barbas así entonces por eso da como esa vibra pero no es la idea o sea me gustaría que ya después cuando me empiece a salir mejor sí arreglármela bien arreglármela cuidármela bastante para que tenga una buena forma y se vea limpia porque también si tienes barba y no te la cuidas te ves sucio o sea te ves como que no te cuidas como que te ves fachoso como que no eres una persona higiénica entonces eso tampoco me agrada pero bueno ahorita que nada más estoy probando para ver qué tanto me sale pues no puedo hacer mucho tampoco la puedo arreglar mucho porque no hay mucho que arreglar o sea yo si aquí quiero hacer una línea recta pues coño va a quedar un hueco acá en medio o sea es como si fuese un un puente acá un puente que se cayó está difícil está difícil me escribió Nicotilla diciendo que que era era siguiendo el chiste irónico ah muy bien Nicotilla no no te preocupes o sea por eso yo te dije que yo le dije a Rojitas que te desvanearan que te quitaran el van porque porque a ver con tu mensaje parecía que no habías entendido el mensaje irónico porque de verdad hay personas que no entienden los mensajes irónicos pero le pedí que te quitas el van porque igual me había lanzado un chiste irónico que no daba risa así que un mal chiste si crees que y no pasa nada Nicotilla gracias por estar acá en el stream y espero que no tampoco te lo hayas tomado a mal si crees que salga el colorway Olive del John Man Jack debería coño si debería pero pues no sé capaz Travis Scott dice bueno ya están los Jordan 1 mejor lanzamos otros colores en estos John Man Jack puede ser el Pedro deseando que le digan vikingo y le dicen islámico no yo no quiero que no quiero que mi barba me dé ninguna estética en específico a mí la cuestión es que me gustan las barbas largas o sea es simplemente algo que me agrada o sea siempre que veo a alguien con una barba larga digo fuck que cool se ve la barba entonces por ejemplo Kanye que ahorita tiene su barba así larga a mí me gustaría tener la barba así larga también porque me gusta esa estética siempre me ha gustado desde que tengo fucking 10 años siempre que he visto a alguien con una barba así bien bien frondosa se ve cool se ve cool as fuck siempre me ha gustado y no te molesta la barba no no me molesta la verdad es que no me molesta nada eso dice el Lord Pedro si me dices que te echaste unos israelíes y te ando creyendo que troll Lord tienes suecos como que suecos what you mean que te refieres la estética homeless no por eso digo que la barba tiene que estar bien arregladita pero bueno ya vámonos ya andamos hablando acá tonterías ya es viernes por la noche 11 de la noche se está haciendo tardecito en realidad la noche está empezando apenas sobre todo para mí que he estado durmiéndome tarde y pues bueno ya vámonos a la mismísima vámonos vámonos por cierto what han cargado unos cuantos productos en Nike sneakers que ni siquiera había visto pero no hay ninguno relevante honestamente no hay nada relevante no hemos hablado de nada de esto de nada ni de los Nike shocks ni un coño todo esto lo podríamos conversar el lunes mejor el lunes así que nos vemos en unos días recuerden que todos los lunes miércoles y viernes nos vemos por acá en Twitch y pues gracias a todos por haberme acompañado en este streamzazo por haberme acompañado una vez más Tanjiro Camado está preguntando lo de las fotos de Nike por Union ya te había respondido señor Tanjiro ya lo hablamos en el stream pasado lo puedes ver ahí en el canal secundario y pues listo vámonos descansen senen rico les quiero y nos vemos hasta la proximini bye bye